Saludos, hace algunos días nos acercamos a los líderes históricos de series del Caribe en departamentos ofensivos como promedio de bateo, slugging y juegos jugados. A otros importantes aspectos, como las veces al bate, los hits, dobles, triples y conrones, nos vamos a referir hoy, desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y atención, porque más de un nombre se va a repetir en las listas. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Se considera una vez al bate o turno al bate cada vez que un jugador se presenta en el home play y culmina su turno conectando the hit, es puesto out, se envasa por error, por Feeder Choice, que es una jugada de selección, o por Ponche y Walpich. Por lo tanto, no se considera un turno oficial cuando el bateador es golpeado por el lanzamiento, cuando toma la base por bolas, cuando conecta a fly de sacrificio, o se sacrifica tocando la bola para avanzar corredores, o se decreta interferencia del receptor. En todos estos casos se considera entonces una comparecencia al home. Hecha la aclaración, el ranking histórico de los jugadores con más veces al bate en series del Caribe, lo domina el dominicano Luis Polonia, que luego de 14 presentaciones, acumuló 312 veces al bate, una cifra que hasta el momento resulta inalcanzable. Su compatriota Miguel Tejada, y muchas veces compañero de equipo con Águilas y Baeñas, quien vio acción en 12 series, aparece segundo con 270, en tanto el venezolano Robert Pérez es tercero con 190, seguido del boricua Luis Figueroa con 186, y el también morocho Tony Armas con 171. Pues bien, al momento de comparecer al home play, la primera meta del jugador es alcanzar al menos la primera base, y para eso es importante conectar The Heat, y aquí al menos los dos primeros no cambian su posición en el top 5 de series del Caribe, pues Luis Polonia domina con 94 y Miguel Tejada le escolta con 85. El listado se completa con los puertorriqueños Luis Figueroa y Víctor Peyot con 53 y 50 respectivamente, en tanto el venezolano Luis Sojo es el quinto de todos los tiempos con 47. Muchísimas gracias por el privilegio de hacernos parte de su tiempo. Les recuerdo que este, este es un espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, una plataforma donde además puedes encontrar la historia de las series del Caribe, edición por edición, año por año, los integrantes de los equipos Todos Estrellas y todos los miembros del Pabellón de la Fama con sus reseñas respectivas, entre mucho más. Gracias por sus comentarios, por suscribirse a nuestro canal y por compartir este contenido. Y si el hit también se conoce como indiscutible o sencillo, la conexión que hace al bateador ganar una base más sin que intervenga un error, se considera extra base. Y esa es otra manera de llamar a los dobles, triples y honrones. En el caso de los dobles, la historia no cambia, y Luis Polonia y Miguel Tejada, emblemáticos jugadores de la República Dominicana, no ceden en la parte alta del top 5. Polonia, quien es llamado el hombre récord, disparó 19 dobletes, dos más que Miguel Tejada, mientras dos compatriotas suyos, Tony Batista y David Ortiz, terminaron con 13 cada uno, dejando en el quinto lugar al venezolano Luis Camaleón García, quien es el ocupante de la plaza número 5 con 11. Ahora bien, muchos especialistas consideran que el triple es el batazo más difícil de conseguir en el juego, y prueba de ello es que las listas históricas solamente reconocen a dos jugadores, con más de tres en todo su paso por las series del Caribe. El único con cinco y por ende el líder de por vida, es el cubano Héctor Rodríguez, quien lo hizo jugando en la llamada primera etapa. Y en segundo lugar, ¿saben quién está? Pues nuevamente aparece Luis Polonia, quien con cuatro es el segundo de todos los tiempos y el primero de la llamada etapa actual. Por otro lado, la lista de los honroneros, esos que hacen poner de pie a los aficionados, los que son capaces de darle la vuelta al marcador y despertar las más grandes pasiones, la domina otro que ha sido protagonista hoy, el dominicano Miguel Tejada. La guagua, como también se le conoce, disparó 15 cuadrangulares en sus 12 presentaciones caribeñas, seguido del venezolano Tony Armas con 11. Detrás se ubican Carmelo Martínez con 10 y con 8, Héctor Villanueva y Luis Raben. Y por hoy, por hoy es todo, pero en adelante tendremos más, porque el deporte que amamos nos une. Yo regreso muy pronto, desde aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, con la mirada puesta en República Dominicana 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!